Tú, coleccionista de canciones, dame razones para vivir. Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir que así en tu misterio poder descubrir. De vuelta a Ricarda, ya está en la voz argentina, felicitaciones. Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza, el motivo, la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi traje de mi delirio. Mi compás y mi camino, solo tú, solamente quiero que seas tú. Yo pongo en tus manos mi destino porque vivo para estar siempre, siempre contigo, amor. Yo pongo en tus manos mi destino porque vivo para estar siempre, siempre contigo. Gracias. Manejan muy bien los melismas y todas esas cosas. Los nervios son... Son terribles. Los nervios. Los nervios son... Pero fíjate que, de verdad, a pesar de que los nervios se te notaban un poquito, cantaste muy bien. Gracias. Eres un tipo que tiene clarísimo el instrumento que tienes en tu garganta. Lo manejas muy bien, muy bien. ¿Qué edad tienes? 23 años. Mira, te digo que para la edad que tienes, pareces un tipo con mucha experiencia cantando, ¿no? Me gusta mucho, me gusta mucho porque creo que podemos hacer un tremendo trabajo si te vienes para mi equipo. Así que, aquí me tienes a tu disposición. Tremendo. Gracias. Me gustó mucho, mucho lo que hiciste. Y además, es como, estas voces como las tuyas son perfectamente reconocibles. No es que decís, ah, eso es lo que más me atrae de tu propuesta. Sí. Así que, bueno, también, por supuesto, nos dimos vueltas Ricardo y yo. Tenés dos equipos para elegir. Y lo bueno es que ya estás adentro de la voz, que le decimos a todo el mundo, ya está. Sí. Un aplauso. Gracias, gracias. Pero te toqué el momento difícil, mano. Yo creo que lo más difícil ya lo pasó. Bueno, a ver, a ver, a ver. Sí, es verdad. Es lo más difícil, ya lo pasó. Esta parte es divertida. Ahora es difícil para nosotros dos, que tenemos que andar mirando a ver a quién. No, tranquilo, tranquilo. Hazlo sufrir, dale. Hazlo sufrir mucho. No, no, no. No, es tremendo, es tremendo porque la verdad que venía bien mentalizado. Primero les digo que a los cinco, que son una maravilla cada uno, cada uno en su carrera, en cada área. A vos, Lali, te admiro un montón por toda tu carrera. La verdad que... Muchas gracias. A los hermanos han sido también muy buenos referentes. En mi infancia, yo tenía 13, 14 años, escuchaba su música. La verdad que... Coño, primera vez que me dicen esa. ¿Viste? Están viejitos. La de la infancia. Bienvenida. La de la infancia. Viste que, ¿cómo es cuando te dicen la de la infancia? Ah, claro. Tomás. ¿Tú qué edad tienes? 23. Ah, tú escuchabas hoy y hasta que te hagas mayor. Él y 11 personas más escuchaban. Perdón, yo era de las 11. A mí me encantan. Me encantan sus primeros discos, se los dije siempre. Muchísimas gracias. Te lo agradezco el himno. Mira, lo que pasa muchas veces con los artistas nuevos, y ahora me refiero a Mau y Enrique cuando empezaron, se preocupaban mucho por lo masivo, porque su sueño, como el de cualquier joven, cualquiera que se inicia, es llenar estadios y cosas, y entonces uno quiere de la noche a la mañana brincar a llenar estadios y esas cosas, y se olvidan de esos 11, y no piensan en esos 11, que lo dicen echando bromas, y a esos 11 le sembraron una semillita en su corazón. Bueno, esos 11 están aquí hoy. Tú eres uno de ellos ahora, esos 11 se multiplicaron por miles y miles y miles y miles. Tremendo trabajo, exactamente. Nunca hay que subestimar los comienzos, sino todo lo contrario, saber que si tocaste el corazón de uno, eso sirve para que el día de mañana tenga mucho fruto. Así que me encanta que los hayas conocido. Sí, tal cual, tal cual. Grosso. Bueno, Sole, eso es una genia. Gracias. Desde siempre, desde siempre. Mi familia te escuchó mucho tiempo, te sigue escuchando. Sos un orgullo de la nación, así que... Qué lindo, muchas gracias. Qué lindo. Guau. Gracias. Es un placer estar delante de cada uno de ustedes. Sí, va con Montaner. Y bueno, Monta, sos un monstruo. Él no hay para mucho para decir. Y bueno, me voy con Montaner. ¿Estoy bien, Juan Juan? Buen punto, Montaner. Te felicito. Gracias. Me gusta porque canta mucho. Felicitaciones. Hay canciones que son emblemáticas. Un abrazo. Bienvenido. Estaría bueno que cante canciones de esas que él dice. Y vamos a cantar canciones de esas que tenemos por ahí. Te regalo. Te llevas un regalo y todo. Te regalo la chaquetita esta, para que la uses cuando quieras. Bienvenido al equipo. Gracias. Vamos con todo. Saludos a la familia. ¿Con qué viniste ahí? A San Juan. A mi mamá y mi esposa. Bueno, mándale besitos a todos. Gracias. Dios te bendiga. Te admiran grandemente. Dios te bendiga. Gracias. Felicidades. Adiós. Adiós. Qué maravilla. ¿Ves? Linda voz, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Marlon? ¿Qué gustas? Sí, un gusto también para mí. Es muy linda voz. Ahí nervioso, pero se notaba que tenés un color vocal muy, muy lindo. Muchas gracias. Sí, la verdad que es una experiencia bárbara estar aquí delante de todo semejante jurado, el público, ese escenario que es imponente. La verdad que es un montón de emociones encontradas que la verdad que es solamente para darle gracias a Dios. Ahora vamos a tener más tiempo para la música, menos para la carpintería. Seguramente. Vamos a dejar la mesa ahí y después la terminamos. Tranquilo, tranquilo. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias, Marlon. Elías llegó cantando coleccionista de canciones. Yo hablé directamente a él diciéndole que tiene un manejo extraordinario de su instrumento y de que seguramente va a ser un papel extraordinario en la voz.